de Europa Press, don Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. ¿En qué consistieron esas protestas ayer quemando fotografías de los reyes en la autónoma? Sí, bueno, fue una convocatoria por redes sociales, por supuesto que no estaba comunicada a la delegación del gobierno, como vienen haciendo en la última época, y pues nada, lo has contado muy bien, se reunieron una treintena de chavales, supuestamente alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid, todos pidiendo una cerilla, colocaron un círculo con una tiza en el suelo, y cada uno fue poniendo una fotografía del rey emérito, del rey actual, y alguna de ambos con el dictador Franco. Pues nada, después de acumular veinte o treinta fotos en blanco y negro, tampoco es que se lo curraran mucho, pues las quemaron. Y nada más, procedieron gritos contra la monarquía, también a favor de la libertad de expresión, a favor de descarcelamiento de Pablo Hasel, régimen corrupto, borbones ladrones, bueno, una serie de proclamas de estos alumnos que tampoco estaban convocados por ningún grupo que conociéramos. Vamos, el acto duró diez minutos, tres pancartas, y la verdad es que los chavales por lo menos respetaron la distancia de seguridad y todos iban con mascarilla. Julio, la semana pasada nos hablabas de las detenciones que se habían practicado entre los que participaban en actos violentos, y nos hablabas de la afiliación de varios de ellos con grupos ultraizquierdistas. ¿Sabemos algo más de todo eso? ¿Hemos tenido algún tipo de novedad? No, no, no hay ninguna novedad. Sigue trabajando la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, lo que os comentaba ya aquí hace siete días. Básicamente son grupos muy conocidos, de izquierda castellana, de los radicales bucaneros, de SARPs, que son los skin red, anarquistas, bueno, etc. Tampoco han querido dar más detalles, yo creo que han querido que se dejara enfriar este asunto, aunque hoy os puedo adelantar la noticia de hace unos pocos minutos, que ha sido la detención de dos personas más, no sé si acordáis, porque hay imágenes de varios violentos lanzando durante esas protestas de hace diez días en la Puerta del Sol de Madrid, lanzando un patinete a un agente antidisturbios, esta se cae, y entonces aprovechan unos agresores, porque no se puede llamar de otra manera, para pegarle a esta mujer funcionaria con un palo, repetidamente. Bueno, pues después de ese trabajo que habíamos comentado, de la Brigada de Información, de las cámaras de seguridad, de los cientos de vídeos que al final ellos graban a sí mismos, y muchas veces se delatan por las redes, han podido localizar a estas dos personas, pues se trata de dos jóvenes, no están fichados por la brigada, con lo cual no llevaban mucho tiempo en la organización de este tipo de eventos, por lo menos se presupone, y he preguntado y me han comunicado desde el Cuerpo Nacional de Policía que no tienen constancia de que pertenezcan a un grupo, por lo menos ultraizquierdista, de forma consolidada, vamos, por lo menos durante más de un año. ¿Tememos que este tipo de acciones violentas puedan reproducirse este próximo fin de semana? Pues no hay ningún indicio que apunte a ello. Efectivamente, como antes comentaba, se puede articular una protesta de este estilo hoy en día muy fácilmente, solo hay que tener un teléfono móvil, una serie de contactos, sobre todo que se mueven por Telegram, y organizarla pues en cuatro horas. Por supuesto, la delegación de gobierno no han comunicado nada en este sentido, o algo parecido, la policía no está preocupada, y por lo menos aquí lo que es en Madrid, no hay visos de que pueda repetirse pues todo el paripé, que al final vimos el sábado, no sé si acordáis, el sábado pues había un despliegue bestial de la Policía Nacional y de sus brigadas más antidisturbios, con helicópteros incluidos por el centro de Madrid. Nosotros estuvimos allí, lo vimos, palpamos esa sensación casi de estado policial que mantuvimos, y al final estuvieron en la Plaza de Callao, pues 100, 200 personas armando mucho ruido, pero pocas nueces, afortunadamente, quiero decir, no hubo disturbios violentos, más allá de algún contenedor quemado, y poco más, por lo tanto, de momento, que sepamos, no hay ninguna convocatoria. Es decir, el poder de convocatoria de esos grupos radicales aquí en Madrid, pues es mucho menor que en el de Cataluña y Barcelona, como bien sabrás, Javier. Los sindicatos policiales han denunciado a Pablo Echenique por alentar la violencia. Ya le has escuchado al portavoz de Podemos diciendo que están muy acostumbrados a acusaciones falsas que nunca llegan a nada, pero sí llegan. Él ya fue condenado en una ocasión por una acusación falsa de violación, ¿no? Bueno, Cada, no lo sé a ciencia cierta, la verdad es que no he investigado ni he escrito sobre el pasado de Echenique, no lo sé. Cada uno, yo creo que es dueño y a veces esclavo de sus palabras. Sé que no han gustado, no solo en la parte del gobierno socialista, esas palabras en las que alentaba o apoyada a los manifestantes de ese día en la Puerta del Sol de esos disturbios que acabaron con tantísimos policías y otras personas heridas con 19 detenidos, si os acordáis. No lo sé, estas denuncias se tienen que articular. Es verdad que es muy difícil que lleven aparejada, además sería con el paso de tiempo, una respuesta penal, pero bueno, yo creo que una respuesta política y pública de la opinión pública de este país sí ha tenido, que también es importante, incluso como apuntaba antes, de miembros de dentro de la izquierda que no han visto con buenos ojos las palabras del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. Bueno, sí te confirmamos que efectivamente fue condenado. Fue cuando acusó de violación a una persona que había fallecido. Los familiares le demandaron y fue condenado a tener que compensar a la familia por esas insidias que había lanzado. Pero bueno, por terminar, ¿qué te parecen los dimes y diretes, tiras y aflojas que ha habido entre el gobierno por el lado de Podemos, el gobierno por el lado del PSOE, el delegado del gobierno en Madrid, el señor Franco, con el tema de las manifestaciones del próximo 8 de marzo, la gran concentración feminista que querían hacer, Franco diciendo que sí, que se pueden manifestar hasta 500. La ministra de Sanidad diciendo que eso es una barbaridad. ¿En fin, qué te parece todo el lío que tienen montado? Bueno, la verdad es que no se habla de otra cosa aquí en Madrid últimamente que el 8M, algo que es verdad que desgraciadamente también fue protagonista el año pasado y los años anteriores, por la huelga feminista, no sé si os acordáis, por esas convocatorias masivas. Bueno, en esta ocasión el lío parte de a partir de qué porcentaje consideran tanto la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Sanidad como la delegación del gobierno, que al final es quien toma la decisión que una manifestación hoy en día es multitudinaria o no. Es verdad, yo he visto informes de la autoridad sanitaria, hablando en algunos casos, porque hay que entender que cada informe que realiza la Consejería es individualizado para cada tipo de manifestación. Una protesta en un ámbito abierto, por ejemplo, pues el régimen es más discipliente que si fuera en calles estrechas, como es lógico, en una situación de pandemia como la actual. Pero todas determinan que es verdad que a partir de ese número de personas podría constituir un riesgo para la salud pública. ¿Qué pasa? Que se han enzarzado unos y otros en entrar en esta polémica. Las cosas actualmente tenemos que la delegación de gobierno tiene ante sí una serie de manifestaciones. Los últimos datos son 69 que les han llegado y hasta esta tarde ha sido el límite que marca la delegación para aceptar esas comunicaciones y han rechazado, al menos que sepamos, o prohibido, mejor dicho, tres. Una de ellas, convocada por los organizadores de las marchas centrales de los últimos años, 10.000 personas pretendían llevar desde las calles céntricas de Madrid hasta la plaza del Colón. Visto lo visto, 10.000 personas hoy en día, la verdad, que no es muy recomendable, por decirlo de alguna manera. Esa está prohibida. Y otras dos, una la del sindicato de estudiantes y otra la de una asociación particular que también sobrepasaban las 1.000 personas. Ya los estudiantes han dicho que van a ir sí o sí a la Puerta del Sol. No sé con qué medidas, habrá que estar atentos, no a este fin de semana, al siguiente y al día 8 de marzo, que cae el lunes y ahí está el panorama. Sí ha permitido la delegación de gobierno otras que son más pequeñas, que vienen acreditadas pues las personas que van a participar con distancia de seguridad y con mascarillas que no pasan de las 250 a 300 personas. Hay que tener en cuenta que el derecho a la manifestación es uno de los fundamentales y las veces que la delegación de gobierno, hablo de años pasados, ha intentado prohibir alguna manifestación. Yo me acuerdo, por ejemplo, las que se hacían en la Semana Santa contra los sentimientos religiosos, pues las ha prohibido en muy pocas ocasiones. Es decir, es un derecho en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid intenta velar, pero claro, una situación como la actual es bastante problemática. Es verdad que se han unido todos los partidos a hablar, a criticar, pero bueno, no deja de ser una cuestión política. El Partido Popular, la presidenta, pues se queja de que se permiten algunas, los más radicales o desde ámbitos de Podemos, pues se quejan de que no les permiten más masivas y así estamos. Cuando hay unos y otros a veces se han manifestado. Yo me acuerdo, pues aquí ya y con esto acabo, manifestación a favor de la educación concertada que los partidos de centro-derecha sí que acudieron, aunque fuera en coche. Bueno, seguro que la polémica va a continuar en los próximos días hasta que llegue el 8 de marzo. Julio de la Fuente, bebreista de Europa Press, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, un saludo a todos. Un saludo. Cristiano, bueno, al margen de 8M que ya hablaremos después, el tema de...